hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de prince of persia de los cron chicos estamos aquí explorando en los archivos vamos a ir a esas zonas que no hemos podido acceder previamente porque no teníamos ciertas habilidades o porque directamente no exploré ese camino y nada gente vamos a darle caña y disfrutar el vídeo la leche eso es lo que está ahí vale cuando me congelan tengo que hacer esta mierda ¿pero qué es esto chicos? Dios, que difícil esto vale la creación se resiste no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, si voy por allí muero. Aquí parece que es más corto el camino. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 de tal forma el delicado arte de la diplomacia que muchos invasores se convirtieron en socios comerciales. El rey era muy consciente de que algunos no eran dignos de confianza. Sin embargo, para salvaguardar la paz y el bienestar de su pueblo, bajó la guardia. Vale, no hay nada ahí. Okidoki. Claro, ya me parecía raro, gente, tener que pasarme esto en plan... Claro, claro. Gente, ¿y qué más? Todo a la vez. Bueno, se puede hacer, gente. Antes lo he hecho. Es que ya me he relajado porque tengo aquí un punto de guardado. Vale. Vale. RINGOTE DE DAMASCO ¿What? Vale, ahí arriba hay algo. Buena, interesante. Objeto coleccionable. Coleccionable. Oye, qué chulo, ¿eh? El escenario, gente. O sea, está guapísimo esto. ¿Qué chulo, gente. O sea, está guapísimo esto. O sea, está guapísimo esto. ¿Qué cosas? Aquí me he dejado algo y no sé lo que es. Vale, no me he dejado nada, gente. Pero quería verlo. Más fácil así, ¿no? Más fácil. Otro objeto coleccionable, ¿eh? Otro objeto coleccionable, chicos. No puedo llegar, gente. Es imposible. Qué bien me lo paso, ¿eh? Chicos, no llego. Porque la he cagado. Ah, bueno, mira. Esto no lo tengo que repetir, gente. Por lo menos. No, no llego. Ok. 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 ¡Suscríbete! Vale, por aquí se puede pasar pero por abajo había algo A flechas, nada más que flechas Vale, 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 vale 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 ¡Eh, te he pillado, bacalao! ¡Qué guapo, gente, esto, eh! Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Suscríbete! Gente, guapísimo hacer esto. Me ha flipado. Guapísimo, guapísimo, pero guapo, guapo hacer esta mierda. Vale, creo que voy a ir un pelín rápido hacia acá. Más que nada para dejar abierta esta puerta, que creo que es interesante. De hecho, ahora mismo creo que es... Bueno, ya iremos viendo. Si tu ira pesa más que tu sabiduría, si tu propósito no sirve a Persia, no entres por estas puertas. Si adoras más a Arimán que a Uramazda y a tu arma más que a tu espíritu, no accedas a este lugar. Pocos mortales son dignos de recibir los secretos aquí protegidos. Son como puertas. Son caminos que tenemos cerrados. Podemos entrar solo por uno. Perfecto. Disculpe. Desebre. Disculpe. совes. Desebre. Posible. Esco. Si. Vamos a la falta de la falta de la falta. No. Paso. 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 ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? Creo que ya sé lo que es, gente, esto Acabo de entenderlo como es Lo hemos hecho mal antes Está guapo esto ¿Qué? No lo entiendo, gente. No lo entiendo. No lo entiendo, gente. No lo entiendo, gente. No lo entiendo, gente. No lo entiendo. 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 ahí. Era eso. O sea, está bien. Vaya paranoia lo que hay que hacer aquí para llegar, ¿eh? Vaya paranoia lo que hay. No sé para qué estoy haciendo esto, gente, pero lo estoy haciendo. Vale, entiendo. Vale. 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 ¿Cómo puedo llegar a este lado? Es que no lo sé Está guay, me gusta Porque es rollo puzzle Entiendo Eso es lo que tengo que hacer, gente Vale ¡Woo! ¿Dónde estamos, gente? ¿Qué? ¡Woo! Clarividencia Nos han abierto un campo Un mundo de posibilidades, gente Estas cosas siempre estuvieron aquí Y bueno, gente Pues nada Lo dejamos por aquí Tenemos un nuevo poder Llevamos, además, suficiente tiempo Espero que os haya gustado Si es así, como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gracias por ver el video.